Bueno, y es que la propagación del coronavirus a escala global dejará una gran reducción en el crecimiento de la economía de América Latina y el Caribe, además de que más de 500 millones de personas sufrirán de pobreza de acuerdo a proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y la Ocfán. Elizabeth Caro nos tiene más. Las cifras escalofriantes por los fallecimientos y contagiados. El coronavirus ha provocado un shock en los pronósticos sobre el crecimiento de la economía mundial para este año. Por el motivo se visualiza un panorama sobrio, una reducción en América Latina y el Caribe estimando entre 1.8 en un escenario moderado y del 5.5% en el mayor extremo por causa de la pandemia, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, los gobiernos a escala global van enfocados en salvar vidas. Posteriormente, ponderar medidas que reputen el crecimiento económico luego del estancamiento que hubo en el 2019. Para el BIC, el desarrollo económico que hoy sufre el mundo por el COVID-19 tendrá repercusiones en el 2021 y 2022, siempre y cuando los gobiernos de Latinoamérica trabajen para amortiguar los efectos en los aparatos productivos. En total, el organismo crediticio tiene una carpeta de 12 millones de dólares en el 2020 para ayudar a los países de la región afectados por el coronavirus, principalmente para preservar la parte laboral. En recientes declaraciones, Ossfang estima que el coronavirus podría integrar 500 millones de personas, es decir, entre el 6% y el 8% de la población mundial. Por tal razón, recomienda proporcionar subvenciones a personas afectadas por la pandemia y la cancelación inmediata de este año del pago de la deuda externa de los países en vía de desarrollo por valor de un millón de dólares. Liz Becaro, Noticias Telemicro.